Intento, si señor, el caño, perfecto Sánchez, sólido hasta ahora El gol en contra, increíble, increíble Entonces, ¿cuántos minutos ganaron por el primer tiempo? Todavía mucha, muy desprolijo Sale a cortar, termina ganando El jugador Gonzalo, salió, 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 salió Conjunto de Tucumán, va adelante entonces Va saliendo entonces, esta buena, Simen por el medio Entonces, contra dos, la mete filtrado Y si señor, gol de Simen Lo nombraste, lo nombraste y apareció, pipo Lo nombraste y apareció Lo nombramos al goleador Y apareció Alcanzó a tocar el arquero, pipo Alcanzó a tocar el arquero, muy bien, definitivamente Pero no fue suficiente, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Se rompió, se rompió el espacio, pipo Gol, gol, el señor Costa Gol para Concepción Gol, rompe entonces, lo da vuelta Y pide el minuto urgente La gente de Vinelas Ahí sale Guadalhuaychú Hacia el pivot, muy bien, se la saca encima Sí señor, gol de Guadalhuaychú Gol entonces, del Vasco El jugador de Maravace, ahí va Va a pegar entonces, se hace, se hace grande el arquero o no Sí señor, gol Gota Jópez se le escapó Gol, hacia adelante Lo va a hacer El puntazo, palo ¡Gol, palo, gol! La encontró Gol entonces ¡Tres, letra ahí! Se juega de mano a mano Se juega, mete al medio Y el arquero una vez La defensa Y bueno, ahí tiene que cortar Bueno, pero... Pero bien, si no es mejor Tres contra dos Mete, traba Atención le queda Me da, no hay más arquero Pasa del largo ¡Sí señor! ¡Gol! Saqueando, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto. El 3 a 1. ¡Uy, palo! ¡Qué bien! ¡Qué gol! ¡Un remate increíble! No puedo ni comentarme alguna vez. De anterior. ¡Ahí va! ¡Te pega! ¡Gol! ¡Gol! Ray Vedder, ¡El arter broke! ¡Gol reíble en elング! Límite. en el área y en el lunedín lo hace larga. ¡Hacia el medio! Le aguanta la pegotea. ¡Y se encuentra! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Balorowichu! ¡Gol! ¡Gol! El Göhler Guarda va a hacer. Seguro en segundo tiempo. ¡Such! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡El Kaysatsu! El primer tiempo, ahí lo vemos a mí, ¿no? Cabone, la saca para adelante. Atención, porque Grego salta. Atención, el arquero le pegaba un manatazo al ojo. La cruza. Atención, la izquierda, ya está la... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Frank! Esos son los jugadores más defensivos que tienen resistencia. Atención, porque Adrián que va, Adrián que va. El zurdo lo deja muy bien. Ahí está. ¡Ay, Sanseverino! ¡Ay, que no! ¡Le queda a Messi, señor! ¡Gol de resistencia! ¡Gol de resistencia! De Paraná, de Paraná. ¡Rompe! Entonces, les quema. ¿Qué hora? No, no lo sabés. A ver, hasta el medio le dicen. Vamos a ver si todo el es agranda. ¿Dónde está? ¡Ahí va, Adrián! ¡Gol! ¡Entonces, de Paraná! ¡Gol, gol, gol, gol! De Paraná para empatar este Partado. Le queda, le queda la contra, presión. Se va, 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 va. Bueno, la pega para Terentino. ¡Gol! ¡Gol! Durán. Sí, de Durán. A ver, Salima juega de Lidlán. La juega para adentro, muy bien. Entonces, dos contra uno. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Bol, gol, gol! ¡Ya sabes! ¡Felizante! 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 ¡Increíble! ¡Qué abrazo! ¡Felizante! ¡Felizante! ¡Atención! ¡La jugada es en medio! ¡Felizante! ¡Felizante! ¡Felizante!